Y gustaría de invitar a ustedes para la Expo Yoga y mi amigo Jorge Espinoza de México va a estar aquí, ustedes no pueden perder, va a estar increíble este evento y muchas chalas, Mambo Flow con Paula Portugués y el DJ Santiago, entonces todos invitados y espero ver a ustedes la próxima. Namasté.